Si les tenemos miedo a algunas personas, podemos pedirle al Señor que toque esos corazones para que no quieran hacernos daño. Podemos pedirle que les dé compasión y ternura para que podamos encontrarnos con ellos en paz. Si le pedimos al Señor que los bendiga y les haga felices, eso producirá mejores frutos que maldecirlos, odiarlos o escapar de ellos. Pensemos que si ellos se sienten bien, si tienen paz, si están satisfechos por dentro y se santifican, entonces no tendrán necesidad de hacernos daño. Por eso no hay nada mejor que bendecirlos, desearles el bien y orar por ellos. Pero también podemos rogarle a Jesús que nos cubra con su sangre preciosa para que estemos protegidos por Él, de manera que los demás no puedan perjudicar nuestros proyectos, nuestro vivir y nuestros sueños. Esa súplica puede ayudarnos a seguir viviendo en paz, sin perturbarnos por temores innecesarios. Cuenta Santa Teresita que una hermana de su comunidad le resultaba muy antipática y dice en su diario, todo en ella me desagrada mucho. Pero no se dio a ese sentimiento negativo y se propuso tratarla con amor. Decidí portarme con esa hermana como si me hubiera portado así con la persona que más quiero. Para eso ella intentó mirarla como Jesús la miraba. Así lograba descubrir las cosas buenas de esa religiosa y le daba gracias a Jesús por esas cosas positivas que encontraba. Dice Teresita, me daba cuenta de que con esto yo agradaba a Jesús porque no hay artista a quien no le guste recibir alabanzas por sus obras. Pero además ella hizo todos los esfuerzos por tratarla bien hasta el punto de que esa hermana un día le dijo que le llamaba la atención que la tratara tan bien y le preguntó qué le atraía de su persona. Por dentro Teresita respondía lo que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma. Jesús que hace dulce lo que hay de más amargo. Espero que tu relación con Jesús también te ayude de esa manera a superar tus dificultades de convivencia con los demás. Que Dios bendiga tu día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!